Aunque no lo creas, hay una nueva película de Toy Story en camino, y nada va a detenerla. Si eres de los que piensan que es una mala idea, prepárate para toda la publicidad que vendrá con ella. Sin embargo, Pixar ha creado algunas de las mejores películas animadas, lo que nos alienta a confiar en ellos. Hoy conocerás 4 datos interesantes sobre la nueva película Toy Story 4. Vamos con un video. Número 4. Las voces en inglés de Woody Boss son las de Tom Hams y Tim Allen, y la historia no podría seguir adelante sin ellos. Los actores son realmente importantes para la historia porque aportan la personalidad y el carisma. Por suerte, ambos dijeron sí a la propuesta y serán parte oficialmente de Toy Story 4. Número 3. Hasta hace poco tiempo no teníamos idea sobre qué trataría Toy Story 4, pero ahora sabemos de que será una historia de amor. Bobbett volverá a esta película y será nuevamente el interés romántico de Woody. Todos recordarán, en las películas anteriores se hizo referencia a la relación entre ambos, pero nunca se profundizó. Pixar ya demostró que sabe cómo contar historias buenas de amor, y esperemos que esta sea igual de buena. Número 2. Alberto Story 3. Nos damos cuenta que la historia cierra a la perfección. El traer una cuarta parece inútil. Pixar tampoco tiene fama de hacer buenas secuelas, dado que muchas de ellas han fracasado. Sin embargo, los creadores han dicho que para ellos no es una continuación, sino una historia separada. Si bien sigue a los mismos personajes, será algo nuevo. La pregunta es, ¿por qué se llama Toy Story 4 y no le pusieron otro nombre? Número 1. Con todo esto en mente, deberás esperar hasta junio de 2017 para sacar tus propias conclusiones. Lo bueno es que el equipo creativo está trabajando en este proyecto hace bastante tiempo, y han pensado cada detalle. El guión será trabajado para que salga lo mejor posible, y por el momento confío en que Pixar no nos decepcionará. Estas fueron las curiosidades sobre lo que se sabe hasta la fecha de Toy Story 4. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tú qué piensas. Comenta, ¿qué te ha parecido la noticia sobre la nueva cinta de Toy Story? Y si sabes algún dato interesante sobre la película, no olvides comentarlo. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte a mi canal. Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco. Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.